Como vos dices, me digas amigos, está el Tato, claro, sonrisos, un toque, con esta suena morada, muñeca morada de los amigos tíos, con esta suena morada, muñeca morada de los amigos tíos. Solideros.net, apoyo total al Movimiento Solidero. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Vamos a continuar. Tenemos, tenemos como llegar. Bienvenidos. Vamos a continuar, vamos a dar para quiero, pero quiero que llaman. Buenas noches. Hoy conocimos un guión, uno de ustedes, todo el mundo de la voz de Cáceres, ha salido, miembros y aparecimientos oficiales, de la música de Cáceres. Vamos a iniciar este gran tema de, ayer con una verde. Vamos a buscar, Sebastián Marilco, se compromete a la próxima vez, este gran tema, con la música de Cáceres. Vamos a bailar. Vamos a iniciar con una tonia sabrosa, porque, este número, estás enamorado de, un amigo mío. Claro. Pero, al decirles, al finir, para todos los amigos que ya nos acompañan, con este gran programa, y que seamos, con una tonia sabrosa. Vamos a bailar. Piénsate. Sete. Buenpájez. Buenpájez. Vamos a bailar, porque empezamos con una tonia sabrosa. Alberto La Verde, te estás enamorada. Bien, miembros y tío, suétame, suétame. Buenpájez. 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 Yovano, suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! «Gracias! Claro Solicen Un toque En tu chino mayor El Nato Ahí tiene sabor El Nato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!